y queridos amigos esto es realmente realmente histórico desde la noche gente migrantes de california de varios lugares de texas se quedaron a dormir por aquí unos ya no encontraron hospedaje una emoción muy grande y yo creo que valió la pena que tiene que bueno estaba muy fuera de la línea y llorando de alegría amigos se siente la humildad y el cariño que le la gente tranquila que esté insultando en la marcha del niño compañero no pues aquí el hermano migrante veanlo está bien contento amigos ahí en el ángeles esto es histórico ahorita el hermano migrante gracias a dios a la vida lo vio de cerquita y le tomó la foto y se va con ese ese cariño ese orgullo que tuvo ahí en cuenta el presidente valió la pena el boleto te mide videos si quieres te lo mando ahorita le voy a decir al hermano migrante que me mande ese video si un mensaje que quiera dar hermano migrante y saludos hasta donde desde dalas texas a ver un mensaje para los hermanos migrantes que no pudieron venir es una lástima pero yo sé y de antemano que muchos emigrantes están apoyando me imagino que ha habido marchas no sé en chicago nueva york los ángeles de houston las saludo para todos la cita morena de estados unidos un orgullo marchar con obrador los números unos este año en remesas y esta marcha completamente va a acaparar a la disque marcha de los de los frianos de los llangos ahí va a ver cómo vinieron los de frena también y van a seguir llegando todo el día desde anoche estuvieron llegando mucha gente de toda la república mexicana venían de veracruz de puebla huachacualpo de muchas partes entonces valió la pena hermano migrante saludos hasta luego